En el rancho las pesitas se las hallaron sesteando Y le dice don Juan Diego Tomás vámonlas las ando En el rancho las pesitas se las hallaron sesteando Y le dice don Juan Diego Tomás vámonlas las ando Música Ese señor don Juan Diego ese fue el que la lanzó En su caballo melado ni la silla le apretó Ese señor don Juan Diego ese fue el que la lanzó En su caballo melado ni la silla le apretó Ese caballo melado que le decían la rosita Don Juan Diego les lanzaba una que otra orejanita Ese caballo melado que le decían la rosita Don Juan Diego les lanzaba una que otra orejanita Música Y de allí se dirigieron hacia el rancho del Ciprés Y van a ver a unos toros que las hallaron otra vez Y de allí se dirigieron hacia el rancho del Ciprés Y van a ver a unos toros que las hallaron otra vez Música Adiós rancho las pesitas Adiós Juan Diego apamado Y esos toros del Ciprés Y ese caballo melado Música Y de allí se dirigieron hacia el rancho del Ciprés